Bueno, el laboratorio 2 va a ser de funciones y de condicionales. Son los temas que hemos visto hasta el momento. Y la entrega va a ser el 22 de marzo. O sea, antes de Semana Santa, no les quiero molestar la vida. En Semana Santa, porque recuerden que el parcial ya se está acercando. ¿Sí? La semana después de la Semana Santa. O sea, son 15 días después de Semana Santa y no estoy mal. Entonces, ¿qué debe entregar? Informe en formato PDF y la solución .1, .2, .3, .py. Entonces, debe entregar este laboratorio por el campus virtual hasta el 22 de marzo. De 2024 a 23 en 59 horas de Colombia. Y las entregas atrasadas se sancionan con .3 por hora o fracción de hora acumulada. Y ahí pues ahí se explica. Las condiciones para entregar el taller debe haber diligenciado. Por eso lo estoy dejando claro aquí, la encuesta de formación del grupo. La cual, si era el 16 de marzo, 23 del no diligencial, se entiende que no entrega el taller. La recomendación es, de pronto, si el grupo está formado por obligación o cosas así, pues básicamente cada uno puede hacer su taller por aparte. Y luego ponerse de acuerdo en cómo entregan los puntos. Y ya está. No se compliquen. ¿Sí? Plazo. Los estudiantes deben subir los archivos del día, antes del día, a la hora establecida por el campus. La deshabilitará automáticamente. Bueno, no es que se deshabilite, sino que permite, pero hay sanción. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Vamos a hablar de estructuras de decisión, que son los condicionales y las funciones que vimos la semana pasada y que el día de hoy vamos a terminar. Identificar los operadores relacionales y lógicos. Construir y aplicar expresiones condicionales de acuerdo a los requerimientos planteados a un problema. Familiarizar al estudiante con la indicación de sintaxis de estructuras de Python. Familiarizar al estudiante con las funciones de Python. Identificar las partes de un función método, parámetros, variables locales, variables globales. Comprender el uso de la sintaxis de la definición y llamada a una función. ¿Y qué les pide? Bueno, debo quitar estos porcentajes porque estoy caricando es por rubrica. ¿Qué se pide de nuevo? ¿La? La metodología. Esto los va a acompañar hasta 200, pero pues el curso es así. El curso está basado en la metodología. El objetivo del curso no es Python tampoco, sino que usted entienda la metodología y las estructuras de código que hay. Que son funciones, condicionales, ciclos y arreglos. Bueno, análisis del problema en algoritmos de código, prueba de escritorio. De nuevo reitero que la prueba de escritorio es una prueba manual. Me va a entregarme cosas de código porque eso es evidencia de ejecución. Luego viene el algoritmo en Python. El algoritmo en Python, de nuevo aquí, ¿qué se dice? Creo que el taller lo decía en todas partes. ¿Cuál es mi evidencia de ejecución? No es que me pegue la imagen del código, no es que me pegue el código en el informe. ¿Cuál es la evidencia de ejecución del punto 4? El código en un archivo.py. Creo que eso está siendo explícito. No sé si es problema de lectura o de pereza, pero pilas con eso. Siempre entregar el código fuente. Siempre. Es un pecado no hacerlo. Bueno. Divisores de un número dado. Desarrollé un programa que ingrese un número entero y determine si este es múltiplo de 2, 3, 5, 7 y 9. El número de divisores y muestre un mensaje alusivo y es libre. Por ejemplo, el número 27 es múltiplo de 3 y 9. Entonces, tuvo 2 divisores. El número 36 es múltiplo de 2, 3, 9. Tuvo 3 divisores. El número 90 es múltiplo de 2, 3, 5 y 9. Tuvo 4 divisores. Ahí se les recomienda utilizar la operación módulo. Que el módulo es el residuo de la división. Si un número es divisible por otro, ¿cuál debería ser el residuo de la división? Cero. Entonces, la operación porcentaje le será muy útil en acá. Que es la operación módulo. Igual acostumbrense a eso que en matemáticas discretas 1 eso va a estar a la orden del día. Bueno. Calculando las cuotas mensuales para un préstamo. Cuando una asociada a la cooperativa del financiero solicita un crédito, indica el valor solicitado y la duración del crédito en meses. Con esto se calcula el valor de la cuota mensual que debe pagar el asociado. Desarrolla una aplicación que permita registrar el valor del crédito solicitado y el periodo en meses. Ambos valores son de tipo entero. Después de ingresar los datos mencionados, se debe calcular el valor del interés. Para ello se entiende en cuenta la siguiente. Entonces, si el valor del crédito es menor que 2 millones y el rango está entre 1 y 12 meses incluidos. Recuerden que esto es incluidos. Entonces, ¿cuánto es el interés mensual? 3.5. Si el valor está en 2 millones incluidos, ¿hasta dónde? Hasta 6 millones incluidos. El periodo, el rango sería 12 meses sin incluir. ¿Qué quiere decir esto? Mayor que 12. Recuerden que el rango abierto es que no incluye el límite, no incluye el extremo. ¿Vale? Y hasta 24 meses incluidos, ¿cuánto se cobra? 3%. El valor del crédito está entre 6 millones, no incluido, o sea, mayor que 6 y menor o igual que 10 millones. Y el periodo está mayor que 24 meses y menor o igual que 36. ¿Cuánto se cobra? 2.3. El valor del crédito es mayor que 10 millones y el periodo es mayor que 60 meses. 1% del crédito. El valor del crédito es mayor que 10 millones y el periodo es mayor que 60 meses. ¿Se cobra? 1%. Y en otro caso, 1.8. El valor de la cuota mensual a término fijo, este valor es igual durante todos los meses del periodo que debe cancelar. Entonces, ustedes lo que deben calcular, por ejemplo, si ustedes tienen un crédito a 60 meses, por ejemplo, y tienen un crédito a 60 meses, de un millón de pesos, y yo lo tengo a 60 meses, con un interés mensual del 2%. Vamos a suponer que no hay intereses acumulados, nada de eso, sencillamente cada mes es un 2%, ¿vale? Y se va a calcular sobre el total. Entonces, si yo presto a 60 meses un millón de pesos, ¿qué es lo primero que hay que saber? ¿Cuánto va a pagar en total? Capital más intereses, ¿estamos ahí? Entonces yo les hago una pregunta, ¿cuál es el interés total del crédito? Si yo les cobro a ustedes 2%, ¿cuánto es el 2% de un millón? 20 mil pesos. Entonces, yo les estoy diciendo que, como yo les presto 60 meses, por cada mes les presto 20, deben pagarme 20 mil pesos de intereses. Y les estoy diciendo que esas 60 meses, ¿cuánto me tienen que pagar en total en intereses? ¿Cómo? 20 mil por 60. 20 mil por 60, ¿sí? ¿Vale? Se liquida sobre el total. Yo sé que así no funciona en los bancos, porque realmente si uno paga el interés se calcula sobre el valor a capital, pero no nos vamos a complicar. Sencillamente asuma que el interés se cobra es total. O sea, los compuestos. No, no, exactamente. Y pues porque cuando usted hace un préstamo, los que tienen préstamo aquí en el ICT se van a dar cuenta que cuando pagan, el interés siempre se va a calcular sobre el capital que tiene. Ahora, si usted hace una 1 extra, usted que está ganando, pues reduce los intereses. Yo también tengo un crédito en el ICT y lo estoy haciendo así. Yo pago un poquito más del valor mínimo. Eso es un buen, si está la posibilidad, eso es una buena estrategia para poder reducir el valor de los intereses. O sea, el interés porcentual es el mismo, pero como el capital es menor, ¿qué pasa con el valor? Que reduce. Entonces, les hago la recomendación si alguno de ustedes tienen crédito en el ICT y si tienen la posibilidad, pagar un poquitico más del mínimo. Porque eso les ayuda y pues configurar a que reduzca el número de cuotas. Porque el interés siempre pega por el tiempo. Bueno, ahí les doy el consejo. Entonces, ¿cuánto es el interés total? Pues es 2 por 60, sería 120 por ciento. ¿Estamos de acuerdo? Porque es 2 por ciento en 60 meses, sería 120 por ciento. ¿Qué sería lo mismo que tener 20 mil por 60? ¿Cuánto es el 120 por ciento? Sería 1 millón 200 mil de intereses. ¿Cuánto es la suma de capital más intereses? 2 millones 200 mil. Y como lo pago a 60 meses, ¿qué hago? ¿Lo divido? Entre 60. Este se va con este se va. ¿Sí? Estamos ahí. ¿Y cuánto es 22? Y esto da aproximadamente, ¿cuánto es 22 entre, veamos? Entre 6, 220 entre 6. Bueno, podemos sacar dos veces mitades. La primera mitad es 1 millón 100. Que esto lo hemos dividido entre 3. Y hasta ahí llegué. Y esto, 1 millón 100 entre 3. Es como tener 333 mil.333. De esto, más los 100 mil, que sería 33 mil 333. ¿Cuánto da esto? 9, 9. Pero es que 9. 6, 6, 6, 6. Creo que da 366 mil 6, si me confirman. Ustedes hacen la división. Bueno, continúo. ¿Listo? Entonces, debo pagar 366 mil 666 mensuales. ¿Vale? Eso es la respuesta. ¿Me siguen ahí? ¿Sí pillaron lo que se hizo con el interés? Sí, se dio por el parámetro total del interés. ¿Por el periodo? Como usted paga cuotas mensuales. Eso se dio por las cuotas y el número de pesos. Exacto. Quizá no sea el resultado, se canceló el cero y ya está. Pero creo que no es 300, sino 36 mil pesos, ¿cierto? Sí. 36 mil pesos. Porque la cuenta no me da por 60. Entonces, listo. Ahí está. Ahí estaría. 36 mil 666. Entonces, esa es la respuesta que haría el algoritmo ahí. ¿Sí me siguen? Pues eso es una función que te va a devolver el valor de la cuota. Eso es una función. ¿Y si digamos que está entre 37 y 70, en realidad en el cuadro de su cargo? Todo lo que no, como estos son IS, tú lo que haces, las dos condiciones deben cumplirse. Cualquier cosa que no esté cumpliendo ninguna de las condiciones se le va al otro caso. O sea, cualquier cosa que no le cumpla, siempre va a ser 1.8%. Lo importante es codificar bien los condicionales. Sí, eso es lo más importante son los meses. Hay unas recomendaciones en los, en lo, y pues que voy a, ya me doy cuenta que voy a hacer unas ajustes en las rúbricas, es que lo primero que voy a pedir es que deben ser funciones. Ya no me sirve el código así suelto, deben ser funciones. Y lo segundo es que voy a pedir explícitamente que las pruebas de escritorio deben cubrir siempre uno de los, cada uno de los casos del condicional. Entonces, ¿cuántos ejemplos necesitan en este ejemplo? Necesitan cinco ejemplos. Uno, dos, no, cinco. Cinco ejemplos. Con eso se aseguran ustedes de que cumpla el código usted bien hecho. ¿Cuántos ejemplos necesitan acá? Necesitarían. Pueden hacer alrededor de cinco o seis ejemplos. ¿Sí? Que traten de cubrir las combinaciones. ¿Vale? Igual este condicional está interesante en cómo lo van a codificar. Vamos a ver cómo lo enfrentan. ¿Este? No, o sea, ingresa un número y le dice cuántos divisores tiene. Entre dos, tres, cinco, siete y nueve. Entonces, usted tiene que preguntar si es divisor por dos y es divisor por tres. ¿Qué pasa? Pues tiene dos divisores. ¿Pero qué pasa si es divisor por dos, por tres y por cinco? Tiene tres divisores. Tiene divisores dos, tres, cinco y siete. Pues son cuatro divisores. O sea, puede tener cualquier combinación. Esto puede estar en un condicional muy largo o si la saben pensar, sale un condicional corto. Quiero ver cómo lo manejan. Esto puede estar en un condicional muy largo porque tenía que probar la combinatoria. Primero individual, dos, tres, cinco, siete y nueve. Luego combinaciones, dos, tres, dos, cinco, dos, siete, dos, nueve. Luego tres, cinco, tres, siete, tres, nueve. Luego cinco, siete, cinco, nueve. Y luego siete, nueve. Eso es larguísimo. Pero hay una estrategia de hacerlo un poco mejor. ¿Sí? Sin necesidad de tanto condicional. Quiero ver cómo lo manejan. Eso ya de los de luego ustedes. ¿Sí? No. Solo condicionales. Recuerden pues que... Recuerden que aquí solo estoy hablando de esto, ¿no? Sí, porque yo sé que con un for y una lista esto sale votado. Pero no. ¿Sí? Con un for y una lista. Pero no. No se puede. Porque sería una lista que tenga dos, tres, cinco, siete y nueve. Pero eso sería ya para el taller tres que lo podrían usar. Recuerden que en este taller estoy evaluando son... Funciones. Funciones y condicionales. Entonces, señirse a eso, please. ¿Listo? Bien. Cálculo de los aportes de la cooperativa del financiero. La cooperativa del financiero lleva por registro por cada asociado. Dicho registro contiene el código del asociado, que es un entero. El valor del ingreso mensual del asociado, que es un flow-up. Y el número de años, que es un entero, que lleva como asociado a la cooperativa. Defina funciones que reciban parámetros y retornen un valor que permitan calcular. Si el ingreso mensual es menor o igual que dos salarios mínimos, entonces el aporte es 1% de dicho ingreso. Si el ingreso mensual es mayor que dos salarios mínimos, o, perdón, mayor que dos salarios mínimos, o seis, o mayor que seis salarios mínimos, el aporte es del 2% de dicho ingreso. Si el aporte es mayor que seis salarios mínimos, entonces es 2.5% del ingreso. Ahora, usted para primero, pues, paga un aporte de acuerdo a lo que gana, de acuerdo a salarios mínimos. Y luego hay otra cosa que le sacan a usted, que es la cuota para el fondo de recreación. Y ese depende del número de años que lleva la empresa. 0.25% si lleva cinco años o menos. 0.3% si lleva más de cinco años. El asociado, de que desea aportar al fondo de solidaridad, debe hacer un aporte del 4% de su salario mensual. El del programa debe preguntar si el asociado quiere hacer ese aporte. Y el valor total del pagar al asociado será la suma de eso. Se toman sobre el total de salario. Entonces, si él gana un millón de pesos, entonces a ese millón de pesos, como es menor que dos salarios mínimos, se le sacaría el 1%. ¿Cuánto es el 1% de un millón de pesos? Serían 10.000 pesos. Luego saldría el aporte por el fondo de recreación. Supongamos que lleva cinco años o menos. Entonces, es el 0.25%, es un cuarto del 1%. O sea, que sería 10.000 entre 4. Que sería 2.500 pesos. Ahí va, 12.500 pesos. Y si él quiere o ella quiere aportar al fondo de solidaridad, es un 4%. Quería cuatro veces más que el 1%, que serían 40.000 pesos. Si lo desea hacer, ¿cuánto pagaría en total? 52.500. 50, perdón, 40.000, más 10.000, más 2.500. ¿Vale? Y, pues, básicamente imprimir los resultados. Bueno, aquí en este taller doy varias pautas. Voy a modificar ahora la rubrica que me di cuenta para dejarlo más claro. Ahora, es obligatorio usar funciones. Es obligatorio porque ya estamos en ese punto. Ya no quiero más programitas así tipo imprima, lea y ya. Eso se acabó. Ahorita son con funciones. ¿Listo? Solo primero. Las funciones, bueno, falta colocar en las rubricas. Las funciones deben tener entradas y deben tener retorno. Las funciones no deben de imprimir. ¿Listo? Es una restricción que les estoy colocando. Las funciones no deben de imprimir. No deben de hacerlo. ¿Sí? ¿Vale? No deben hacer. Como lo vimos la semana pasada. Datos que entran y un dato que sale. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso, muchachos? No quiero prints dentro de las funciones. Voy a rebajar por eso. Yo voy a poner una... Voy a modificar la rubrica ahora. Y, entonces, ¿claro sobre este de la cooperativa? Ahora, ¿cuál es el valor del salario mínimo? Para no complicarnos, para no complicarnos, usen el valor del salario mínimo actual, que es un millón trescientos sesenta y cinco. Se lo consiguen por internet. ¿Vale? Se lo consiguen por internet. ¿Estamos claros? El salario mínimo, pues, es el actual. O sea, búsquenlo en internet y ahí les aparece un millón trescientos sesenta y cinco, si no estoy mal. ¿Vale? ¿Todo está bien? ¿Preguntas? ¿Vale? La rubrica de evaluación. Agregue esto, que es la estructura... Yo agregue esta, que es estructura de la entrega. Esta es nueva. Entrega archivos con archivos comprimidos dentro de archivos comprimidos. Y es, entrega el informe PDF y los archivos de Python en un solo archivo comprimido, o bien, directamente en la entrega. Ustedes pueden attach más de un archivo, pueden adjuntar más de un archivo en la entrega. Como quieran, me da igual. ¿Sí? Me da igual. Bien. Va a haber una modificación acá. Es que, bueno, de aplicar la metodología esto queda igual. Realiza la ejecución de segmentos, describe su código. Aquí, lo que voy a colocar en la implementación, entre nivel 1 y nivel 2, es lo que quiero. Primero, nivel 0, voy a colocar, no usa funciones. De hecho, lo voy a modificar de una vez. Lo voy a modificar de una vez. Y lo voy a subir de una vez. ¿Vale? No vayan a descargar el archivo que... Que está ahí, para que no vayan a tener después dolores de cabeza. Vamos de una vez. No, pues, lo borran. Sí, porque ya me di cuenta que es necesario. Entonces, ¿qué va a haber acá? ¿Qué va a haber acá? Entonces, lo bajamos. Y ahorita lo vuelvo a subir. Pero, pues, como está grabado, me curo en salud. Lo primero que voy a hacer es eliminar estos. Porque esto realmente yo no estoy calificando por porcentajes. Estoy calificando es por... Estoy calificando es vía rúbrica. Bien. Entonces, acá. Listo. Entonces, acá, ¿qué cambio hay? ¿Ok? ¿Qué cambio hay? De una vez les muestro a ustedes, para que no haya lugar a dudas. Debería de tener aquí, más o menos, esto. Listo. Organización de la entrega. No entrega de informe. Esto está bien. No implementa el código en Python. O bien, no hace funciones que trabajen los puntos. Listo. No es suficiente solo con hacer funciones, sino que las funciones deben trabajar los puntos. Entonces, las funciones no manejan todas las entradas, o bien tienen prints internos, o bien no tienen retornos. Las funciones tienen las entradas que requieren, no tienen prints internos, y tienen retorno. Que es lo que yo quiero ver en este taller. En los ejemplos de ejecución, voy a cambiar algo. Y es que no es, al menos, de los tres ejemplos, sino, y realiza los ejemplos, evaluando, ¿qué? ¿Cada caso él? Condicional. ¿Hay que retornar cada condicional? Pues como quiera, puede atraparlo en una variable y al final retornar. O colocar dentro del condicional de ratón, como usted quiera. ¿Pueden poner varias variables? Solo una. Solo una variable. Si usted coloca con comas, eso es una estructura que se llama tupla. Python Zoom siempre te devuelve una cosa. Siempre. Entonces, solo una variable pueden retornar. Sí. Eso ya es del segundo corte. Porque en las tuplas me toca explicarles cómo eso aterriza en variables. Chachos, es tortemática. Nada de utilizar tuplas por ahora. Entonces, ¿sabe por qué? ¿Qué estamos en este momento? Estamos en esa... Evaluando cada caso del condicional. Listo. Y ajustando capas de al menos tres ejemplos. Bueno. Me toca modificar esta de al lado. Que es muy sencillo. Entonces, realiza la prueba de escritorio con algunas fallas. Al respecto del segundo código. Los ejemplos evaluando o no realiza. Los ejemplos evaluando cada caso. O no adjunta. Listo. Ya está la rúbrica bien. Y recuerden que aplica la metodología vista en clase. ¿No? Eso es lo que les espera acá. ¿Es claro lo que quiero? Con respecto a la implementación. Nada de print. Solo la... Sí. También coloco acá. Exacto. ¿Qué pasa? Las fun... Se evaluará caso uno. Entonces, se evaluará nivel uno. Se aplicará este caso. Si usted hace funciones... Que no resuelvan el problema. O sea, es decir, por hacerlas. Y la segunda es... O si estas incluyen prints internos. No quiero ver eso. ¿Sí? Eso es una mala práctica. Ya el otro mes... Ya cuando tengan esto interiorizado, hagan lo que quieran. Pero por ahora no quiero prints. Porque quiero las funciones en su esencia. ¿Qué hace una función? Recibe y... Devuelve. Esa es la esencia de una función. ¿Vale? Entonces, por ahora las quiero así. ¿Vale? Ya a medida que soltemos un poco más... Ya, pues, flexibilizamos. Pero por ahora quiero que usen las funciones en su esencia. Como entrada y salida. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, pues, creo que esto fue lo suficientemente... Claro. Yo ahorita subo entonces la versión modificada del... Del taller. Pues, para dejar clara esas cositas. Bueno. ¿Esto no guardó? Bueno, está guardando ahí. Bueno, mientras eso guarda... ¿Qué pasó acá? Ah, no ha guardado. Yo ahorita en el descansó los... Ah, ya. Aquí está. Listo. Entonces, cierro acá.